¡Urá! Venga 천cha al acá Venga 천cha al acá Venga 천cha al acá Dique que le estoy gustando esto ¡Venga 천cha al acá! ¡La gala en la gala en la gala! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Diga, diga, diga. ¡Bueno. ¡Ay, se se me hubiera en el palito! El psico, creo que no lo haré yo. ¿Lo haré yo? Yo no lo haré yo. ¡Pocaré guy pies! ¡Di, por la ley! ¡Di! ¡Di, por la ley! ¡Baila, Dí! ¡Di! ¡Baila, Dí! ¡Baila, Dí! ¡Baila! ¡Baila, Dí! ¡Baila! ¡Baila, Dí! ¡Baila, Dí! ¡Baila, Dí! ¡Baila! ¡Baila, Dí! Pero quién pido yo... Pero hay de... ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ya tú! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Pero qué...? ¡Uy, por laожión! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡No! Yo me cuento en que momento. ¡Ay, ay! ¡Nooo, no, no! ¡Esta, esa, esa! ¡No! El verón está buscando No, 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 no ¡No! Si, yo creo que tu güya ya estás SOY NO Niño te está bien MUJERORIO Leillo, leillo, leillo fan y un mod six son de un vap de un 생 de un r afect a dentro 吹 de a guau a guau ¿Quielo? ¡Aveja! ¿Cómo es Maluyó? ¿Maluyó? ¡No te voy a dejar! ¡Talquila, quédate! ¡Tos, dos! ¡Tos! ¡Tos, dos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Pongan high high! ¡Pongan high high! ¡No! 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 Yo opinaria que deberiamos poner... ¡Val! 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 Arriga! ¡Arriga! Arriga, arriga. Arriga, arriga. ¡Ya se creo que ya se la sabe! ¡Me la sabe porque no hay problema! ¡Ahh! ¡No, no otro lado! ¡Ahhh! ¡Mira vez! I, no, lo escribí! ¡Ahhh! I, no, lo escribí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! No puedo creer que me he acudido todavía. No puedo creer que me he acudido todavía. No puedo creer que me he acudido todavía.